Hey muchachos, ¿cómo están? Hoy estamos grabando un miserable video más, digo, un hermoso video más para el canal y es que vamos a hacer unas cosas que supuestamente los humanos normales no lo podemos hacer, ¿vale? Y si logras hacer esto, o sea, en caso de que lograrías hacerlo, supuestamente eres un superhumano bien dotado, por así decirlo, ¿eh? Voy a tratar de romper el récord logrando las cosas que supuestamente un humano no puede lograrlo Preparados, alístense, porque aquí comenzamos Y bueno, lo primero, lo primero, dicen que un humano, o sea, una persona normal, no puede hacerse cosquillas a sí misma O sea, quiero decir que haciéndote cosquillas no pueden causarte risa, como cuando tu amigo o alguien te lo hace, ¿me entienden? Mierda, en serio, no, 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 no causa risa, o sea, observen, háganse cosquillas, a ver Me hago doler Segundo reto, dicen que un humano normal, o sea, normalmente no se puede tocar la nariz con la lengua Observen eso, vamos a ver si puedo o no, ¿vale? Aquí voy Creo que mi lengua es muy pequeña, ¿no? A ver, vamos, de nuevo, de nuevo, de nuevo Oye, no se puede Creo que hay un truco aquí, tengo que estirar un poco la lengua Y tocarla, ¿eh? Vamos a estirar mi lengua Ahora sí No, imposible, no, no puedo Vamos con el tercer reto, muchachos El tercer reto opta o dice que un ser humano normal casi normalmente no puede mover su oreja O sea, sin tocarlo, ¿me entienden? Pero, observen esto Esta habilidad yo la tengo desde que nací Observen como yo voy a mover la oreja sin tocarlo, o sea, sin jalarme así Es como mover la ceja, ¿no? Pero, la oreja, ¿vale? Bueno, aquí vamos, muchachos Observen, pongan mucha atención porque esto no es trampa, ¿vale? Observen En 3, 2, 1, ya Concentración Ahora sí Como verán, muchachos, acá tengo una hoja normal Una hoja muy blanca La acabo de arrancar de mi cuaderno Solamente para hacer este miserable video Pero bueno, dicen que una hoja, no importa el tamaño, no importa el tamaño Dicen que una hoja no se puede doblar más de 8 veces Supuestamente, no sé Pero bueno, estamos aquí para descubrir eso Para descubrir si es verdad o si es falso Pero bueno, vamos a empezar doblando En, a la mitad, obviamente sería 1 O sea, una doblada, 1 Con esto serían 2 Ahora vamos por la tercera 3 4 5 Ya se está poniendo duro, ¿eh? Nos faltan 3, nos faltan 3 5 Hay que doblarlo biencito, ¿eh? 5 Miren, ahora sí, ahora 5 6 6 6 Vamos en la sexta 6 Y esto ya está extremadamente duro, ¿eh? Me está lastimando O sea, me hago doler el dedo O sea, está duro 6, dije, ¿no? Sí, 6 Miren, miren, 6 Voy 6 Miren, está durísimo O sea, no sé si puede ser No sé si se va Ay, ¿por qué me trabo? No sé si se verá bien en la cámara Pero, miren Estábamos en 6 Y apenas voy al 7 Y ya no se puede Ah, me lastima el dedo O sea, es duro O sea He llegado hasta el 6 y medio Por así decirlo Porque al 7 ya no llegué ¿Vieron? Supuestamente sí Sí, confirmado No se puede doblar más de 8 veces Ni Oigan, muchachos Van a disculpar que haya sonido De ese De cuetillos O de cuetes Eso es que Mi país O sea, Bolivia Está en épocas de ¿Cómo les digo esto? De reelecciones De presidente Y están aquí O sea, por la calle Vamos a grabar Les voy a mostrar Qué es lo que está pasando Por la calle O sea, es una marcha O sea Observen ustedes ¿Vieron eso, muchachos? Pero bueno Son cosas de política Continuamos con el video Y aquí tenemos Otro reto más Oye, eso sonó como gay Olviden esa parte, ¿vale? Bueno Me decía Que hay un reto más Que dice Que un humano normal No puede No puede Tocar O sea Su codo Con la lengua Vamos a comprobarlo, ¿vale? Aquí así Se habla comprobando O sea Nosotros no hablamos por hablar Aquí Se comprueba Todo lo que se dice Y bueno Aquí voy Oye Oye ¿En serio? ¿De verdad? Mira Salado está mi mano Carajo Otro dato curioso De que Un humano normal No puede hacer Lo siguiente Les voy a mostrar En una mesa, ¿vale? Aquí tenemos Una mano Una mano cochina Pero bueno Dice que si doblas Este dedo de acá No, no, no Es el dedo del medio O sea La mano cochina El dedo cochino O sea Si doblas Eso al medio Y te pones En esa posición Dice que no puedes Levantar de forma natural Este dedo de acá O sea No sé cómo se llama Este dedo Pero este, ¿vale? Bueno Observen Normalmente puedes Levantar este El pequeñito ¿Vieron cómo lo levanto? Luego puedes levantar este ¿Vieron? Con total normalidad Lo levanté Y también puedes mover este ¿Vieron eso? Ahora Intenta mover esto Intenta alzarlo Rayos No puedo No puedo alzarlo Y bueno mi gente Aquí tengo Muchos huevos De todo tamaño Voy a alzar El más grande Voy a agarrar El más grande Este es el más grande Mirá Qué tamaño de huevo Como el mío Carajo Pero bueno El reto consiste en que Supuestamente Un ser humano normal Estamos hablando Normal Un ser humano normal No puede romper Un huevo Utilizando solamente Este dedo Y este de aquí abajo O sea Así Supuestamente Si yo lo aprieto Con mucha fuerza Jamás podré romperlo A no ser Que yo sea Un súper Extraordinariamente Humano Del más allá Pero bueno Dejémonos de tonterías Y empecemos de una vez Bueno huevo Prepárate Porque te voy a romper Hijo de tu madre A la cuenta de tres Cuenten Tres Dos Uno Ya Hijo de tu puta madre Huevo Dos horas después Creo que Estaba listo El huevo estaba listo Porque sabía Que lo iba a romper En cualquier momento Por eso Él también se puso listo ¿Me entiendes? Pero lo voy a sorprender No 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 puedo creer Que el huevo Sea más fuerte Que yo No Esto no puede estar pasando Está bien Me rindo Este huevo es más duro Que los míos Bueno Al menos eso creo Porque los míos también son duros Que crean ustedes Y bueno Como último Y épico Reto Tenemos Dicen Supuestamente Que Eh Conocen el salero El salero Que se echa sal Para ensalada ¿Verdad? Ya Supuestamente Tengo un salero Tengo que imaginarme Que tengo un salero En mi mano O sea Lo estoy agarrando Y lo tengo que echar A mi lengua O sea Echarlo a mi lengua Y supuestamente Dicen Que voy a sentir La sal O sea El cerebro Automáticamente Piensa que es sal Y Siente el sabor Veamos si eso es cierto Bueno Aquí tengo mi salero Y Lo tengo que echar en mi boca ¿Vale? Oye Esto suena raro Esto no me está gustando No siento la sal Chiste para ustedes ¿No? Nada Para eso yo hago sus retos Caray Me hacen Ustedes piensan mal Yo intentando cumplir los retos Y ustedes Yo me voy Y bueno muchachos Llegamos a la parte final Del video Y Como siempre Me pongo esta gorrita Para verme más simpático Bueno muchachos Hasta aquí ha sido el video Espero les haya gustado Espero se hayan entretenido Y divertido A la misma vez Nos vemos en el próximo video La próxima semana O si no En el cuarto De tu hermana Si De tu hermana Recuida Nos vemos en el próximo video Chao Un momentito Un momentito muchachos Ahora si Sobre esta manchita Aquí en mi cuello Por favor no piensen mal No es chupón O sea Lo tengo hace más de dos semanas O sea No se me pierde No es que sea un chupón Me ha picado Algún bicho por aquí O sea Como ustedes sabrán Antes yo Tenía O sea Mi cuarto En la ciudad de Cochabamba O sea En Sacaba exactamente Y o sea No era No era este cuarto No era este ambiente Ahora estoy en un nuevo ambiente Y o sea Es el trópico Estoy en el trópico De Cochabamba O Bolivia Por así decirlo O sea O sea Para que me entiendan Estoy en Cochabamba También Pero en el trópico Hay mucha calor Hay muchos mosquitos Que pican Y hay un bicho raro Que me picó por acá O sea Miren Está feo O sea No es chupón No es chupón Por favor Por favor Y bueno Solo eso Hasta luego